Soy Lucía Lancia de Levares, trabajo en el Poder Judicial y también soy parte del Consejo Municipal de Discapacidad de Escalo. Mi deseo es que se tengan en cuenta a las personas con discapacidad y que se cumplan sus derechos y que todos podamos convivir en una sociedad más amena e igualitaria. ¡Gracias!